MISAEL ¡Aplausos! ¡Fuermen ahí la barrera! ¡Fuermen ahí! ¡Venga, siga, siga! ¡Misael! ¡Ordéndese! ¡Vuelve, José Luis, vuelve! ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve, José Luis! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve, José Luis! ¡Sin empujar! ¡Sin empujar! ¡Atento con la marca Jonathan en tu banda! ¡Fiel! ¡Contrabe! su marca. Ahí, José Luis. Ahí, José Luis. Más adelante. Estivel en la línea del arco. Vamos, muchachos. Vamos, vamos. ¡Viva, viva, viva, viva!